A veces siento que la vida me abandona, a veces la muerte saluda y dice no es tu hora No tengo sonrisas cuando todo ha sido perdida, las noches son más largas sin saber en dónde estás Que largo el camino, que larga la jornada, entre más avanzo la carga se vuelve más pesada El extraño del espejo tiene frío en la mirada, se sonríe, hace daños pero no me dice nada El insomnio me visita cada madrugada, los cigarros y el fuego inician otra gran velada Tu manteo de humo danza en mi habitación, intento dejarte pero eres mi adicción Te lanzo preguntas, respondes con dudas, me ves a la mejilla como Judas Susurras a mi oído que te vas, mientras me consumo por las ganas de volverte a buscar